Oremos en familia. ¿Por qué nos desanimamos tanto? Hay una gran variedad de respuestas. Nos desanima el saber que perdimos nuestro trabajo, que tenemos deudas que parecen imposibles de pagar, que hay pérdidas constantes en nuestros negocios. El desánimo llega por el deterioro constante en nuestra salud o quizás por problemas familiares. Pero ante todo esto, hay esperanza, hay oportunidad, hay solución en la palabra de Dios. Por eso queremos hoy orar en familia y compartir el versículo del libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. El miedo nos desanima todavía más y nos vuelve cobardes. Los retos que nos presenta el diario vivir nos obligan a buscar soluciones efectivas. En tiempo real, el tiempo que pasamos sin hacer nada productivo nos deja en desventaja con el mundo de hoy, acostumbrado a no darnos nada bueno gratis. Si no producimos, nos atrasa con aquellos a quienes a diario se les ve prosperar. Al mencionar que debemos buscar soluciones efectivas, nos referimos a buscar garantía para nuestros propósitos, porque no podemos dar pasos en falso, en la búsqueda de oportunidades que pensamos nos dan la solidez para avanzar en la consolidación de nuestros sueños y el de nuestras familias o seres queridos. El ruido estresante del mundo y su manera de hacernos creer que es fácil acceder a todo y lograrlo todo nos impiden vivir sujetos a la realidad. Y en la mayoría de las veces, terminamos creyendo que si hoy no fue, mañana será. Esta afirmación, si hoy no fue, mañana será, en la presencia de Dios y en medio del caminar con Jesucristo de su mano, se hace realidad. Es posible, ya que Dios es nuestro guía y nos ayuda en todo y jamás nos abandona. Él hace que seamos esforzados y valientes, y junto a Él siempre seremos más que vencedores. Pero si no tomamos la mano de Dios ahora mismo, nuestro andar será incierto, constantemente. No sabremos si podremos lograr o cumpliremos nuestras metas o nos perderemos en el intento. Si queremos lograrlo todo, insisto, Dios debe ser nuestro guía, nuestra ayuda en todo tiempo. Con Jesús de nuestro lado, jamás se pierde. No es momento para estar desanimados, no importa la circunstancia. Es tiempo de buscar una solución efectiva y definitiva. Y esa es buscar de Dios. Él está esperando que le hables, que ores, que le busques, y Él te responderá. Hay 32.000 promesas en la Biblia esperando por nosotros, para hacernos los seres más felices y bendecidos de todos y todas en esta tierra. Ahora, empecemos ya. Digámosle al Señor Jesucristo, Dios mío, gracias por amarme. Hoy te abro mi corazón y te recibo y te reconozco como mi único Señor y mi Salvador. Te pido perdón por los pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y camina conmigo siempre hasta lograr lo que tú quieres para mí y para los míos. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.